Hola amigos, bienvenidos al canal de revistas más certero y honesto. Si quieres estar informado de noticias confiables, no olvides activar la campanita y suscribirte. Si amigos, hoy estoy aquí con la prueba de que el amor de Kerem y Hande aún continúa. Como sabes, uno de los grandes testigos de este amor que tiene altibajo son sus seguidores. Choque, choque, choque. La pareja, que no quería ser vista junta por mucho tiempo, finalmente fue captada. No negó la noticia después, lo que demostró que estaban juntos. Más tarde, compartió escenas con Hande Ersel en la historia de Kerem Bursin. Ha sido publicado en muchas páginas. A ver qué novedades nos esperan a continuación. Entonces, ¿qué piensas? No olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para estar informado de todas las novedades y conocer la revista confiable.